En un carro tuneado lo miran pasear por guanatos Trae el nombre de su hijo en el pecho con tinta tatuado Este vato es el banano, 100% mexicano ¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un nuevo video Y, perdón si me escucho un poquito mormado Lo que pasa es que soy alérgico al polvo de... Pues a la madera más bien, como estuve cortando madera Ya lo estarán viendo en otros videos Pues, salió un poco la alergia En este video, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura banda Vamos a pulir ese yetón De una vez por todas banda Porque ya le estaba jugando mucho al vivo Y no lo había pulido Entonces, vámonos, vámonos Les voy a explicar paso a paso Cuántas pasadas les doy yo Cuántos productos uso, de qué manera Y todo el show Si tú quieres darle brillo a tu auto Y quitar las famosas rayas O los hologramas que se hacen al estar lavando tu auto Desde ahorita te digo Si tú lavas tu auto de manera circular Lo haces incorrectamente Tienes que hacerlo de atrás hacia adelante O de arriba hacia abajo Pero nunca circular Porque haces esas rayas Y cuando le da el sol Se ven, pues ahora sí que puros círculos con rayas Que se le llaman hologramas Entonces, vámonos Les voy a explicar Mi humilde opinión No soy experto Aclarando Y espero que disfruten Este video de detallado De ese panther Que está quedando cada vez Más chingón Y espérense Porque se han grabado Una serie de videos Encabronadísimos Banda Yo creo que ese carro Ya trae flow Pero perro, eh Entonces No se diga más Y empezamos con este video Ahorita la tóxica Me va a estar ayudando Y vámonos banda Y bueno banda Pues seguimos Con la abrillantada Esta nada más Es una abrillantada Debido a que ya El transparente Está a punto de caducar Ya nada más Se va a abrillantar O lo podemos usar Como un tema de Pues mero mantenimiento Si quieres que luzca tu pintura Si quieres que se vea padre Bueno Y quieres también Quitar un poco los rayones Porque sabemos que con las lavadas Todos los autos se rayan Y más pues los negros ¿Verdad? Entonces Digo Se le nota más Más bien Este auto Como les dije Pues chequense Todos los rayones que trae Tiene muchísimos rayones Vamos a ver Hasta dónde se puede quitar No les prometo nada Pero bueno Ya de este lado Ya Chequense Así nada más quedó Y Es bien fácil banda Yo ahorita Lo que estoy usando Es Este Removedor de Tiene Marcas circulares Es de la marca ProBasic Es el azul ¿Qué es lo que hago? Lo pongo con una esponjita Y le pongo generosamente Le froto En un cuadrito Y le pongo La esponja Para Para pulir Esta 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 es de la 3M Es Es pues para pulir Y ahorita yo Ya le empiezo aquí a dar El cotorreo Déjame ver Ahorita les grabo Un poquito más Déjale Doy un poquito aquí Porque no tengo el tripié Y pues así Con una mano Me va a dar Y bueno Pues ya le dimos Con el azul Y es lo que les decía Bueno Ahorita nada más Lo que estoy haciendo Es sacarle Puro brillo Banda Puro brillo No se están yendo Las rayas Todavía Están ahí No sé si se alcanza A ver en la cámara O no Bueno Por ejemplo Esta es una Aquí hay más Chéquense Espero que se puedan ver En la cámara Y bueno Como no salieron Me arriesgué A sentarle ¿Qué pasa con esto? Yo le estoy dando Con lija 2000 Y después Para Ahora sí que Pues para quitar La La línea La raya Lija 2000 De la 3M Y bueno Se va a ver así Aquí ya se van a marcar Más Chéquense Aquí ya se marcaron Más las líneas ¿Vale? Entonces Tiene que quedar Así Opaco Ya quedando Opaco Con 2000 Le vas a dar Una pasada Con 3000 Eso es para quitar Las líneas De la lija 2000 Para que ahora Sí te quede ya chido Entonces Bueno Déjala Asiento toda esta puerta Y ahorita se las muestro Ya toda sentada ¿Vale? Y bueno banda Pues ya Ya le di con lija 2000 Ya le di otra pasada Con lija 3000 Para eliminar La raya De la deja 2000 Y pues ahora Sí Vamos a ver Esto ya se tiene Que quitar Chéquense Quedan todavía Unas Que Están más Profundas Pero El 90 El 90 El 80% Sí se van a eliminar Entonces Digo Porque no la quiero Así como que cargar Muchísimo Porque Digo mi hermano ¿Sabes qué? Este transparente Ya está dando Las últimas Este Pues nomás Dale con cuidado O sacale brillo O no sé Entonces Bueno vamos a A darle banda Vamos a darle A ver qué tanto Qué tanto agarra brillo Como brillo Sí va a agarrar Chéquense Vean nada más Nada más que La verdad pues Una pulida No es No es sacarle el brillo Una pulida El que sabe Es quitarle las rayas Ahí es Y pues todo Depende también Del material Si está bueno Si no está bueno Si qué tan Qué tan Duro O qué tan Suavecito Es el El transparente Que le pusieron Todo Todo depende Hay unos materiales Que de plano No se pueden pulir Porque están Muy Muy Este Muy La capa Pues Nada más le ponen Una mano O muy delgadita O dos muy delgaditas Y pues obviamente Como tú estás lijando Y te estás llevando Todas las imperfecciones Pues también te estás Llevando material Y pues obviamente Pues no te va a durar Mucho la pintura ¿Verdad? Entonces Hay casos Que no se le puede hacer Mucho Que es como este No se puede hacer mucho La verdad Pero bueno Lo que aguante De aquí a que Lo que juntamos Para el color Para el cambio de piel Pues ya Sería Buena ganancia Entonces pues vamos Vamos a darle Banda Y bueno banda Pues después De lijar Darle Una pasada Con La Esponja Para pulir Obviamente Con su pulimento Ya les dije Yo Uso Ay wey Este ya Se me Valió madre Aquí Se accidentó El pulimento Uso De este siglo Y Después de darle Dos pasadas Con pulimento Siglo Una pasada Con este Y ahorita Vamos Así Vean No mames La verdad Está quedando Como les dije Pues yo la verdad No soy No soy un profesional No tengo títulos No he pulido Ni Ferrari Ni Lambo Ni la chingada Pero bueno Soy nada más Un Una persona Que le gusta Hacer sus cosas Y que ha ido Aprendiendo en el camino Y pues a mi Me ha funcionado De esta manera Como les dije Esto no lo voy a hacer Tan profundo Porque Por el Transparente Que ya No aguanta Mucho Si yo le doy Como es Para quitar Todas las líneas Que les dije Miren Yo elijé Pero solamente Elijé Superficial La verdad Que si Quedaron Yo creo que Un 5% De las líneas Pero bueno Ya ni siquiera En la cámara Ya Es que vean Nada más Ese brillo O sea Vean O sea Necesito saber De esto Para saber Que tiene Líneas Que les digo Esas líneas Yo necesito Dar más A profundidad Con otros Productos De otra Manera Para poderlas Quitar Sin embargo No se quitaron Del todo Quedaron Un Chéquense Esta pequeña Y son líneas Ya muy Profundas Las otras Que estaban Superficiales Como Que es Por lavadas Y por polvo Y eso Esas Se fueron Todas Solamente Quedaron Las Las que Estaban Muy profundas Como les dije Asentamos Y pues Vamos a darle Ahorita Con Vamos a darle Con el negro Ahora si Sin albur Vamos a darle Con este Que es Para que quede Todavía más Más profundo Es dar Este Igual Es Abrillantador De carnagua Para Colores Oscuros Entonces Y pues Aquí está el precio 145 El otro Creo que me costó Igual 145 O 160 No recuerdo Un pulimento 60 pesos 54 Y bueno Vamos a darle Ahorita que venga Mi tóxica Para que me ayude A Este Pues ahora si Que a A grabar Para que vean Bien el proceso Y así quedó Así quedó Con La El abrillantador Para Colores oscuros El dark La neta Que perro Está quedando Fuera de onda Entonces bueno Ya nada más Aquí le falta La cera O sea Obviamente Ahorita tengo que Lavarlo Para quitar Todos estos residuos Este Con agua Y va el rosita Yo los lavo Porque Pues ya vieron La sorpresita Que le di Le encantó Y creo que Le hace falta Su pulidita Banda Entonces vean Nada más Que chulada Está quedando Precioso La verdad Si está Quedando muy Muy bien Y como les digo Pues No No es Este Puede quedar Todavía mejor Pero no lo quiero hacer Porque no me quiero Llevar El transparente Y que me quede En dos o tres meses De vida La pintura Mejor prefiero Que se vea Así Y que me dure Todavía unos seis Ocho meses Nueve meses No sé cuánto Lo voy a estar Encerando semanalmente Para que proteja Un poco más Y dure más A ver si nos alcanzamos A extender Un añito más En esta pintura Obviamente Yo voy a ver Voy a volver A juntar dinero Para Este Cambiarle de piel Ya les había dicho Cambiarle de piel Mientras ahorita Le estamos dando Cariñito Para que se vea Chingón En lo que juntamos El villano Entonces Vamos a darle A lo demás Y ya ahorita Les muestro Que llegue la tóxica Para que vean Cómo se limpian Los interiores Que también es Bastante Bastante sencillo Banda Bueno Banda Pues esta ya sería La última mano Ya nada más Ahí Hace falta La La cera Pero Es Es sencillo En realidad Dame la franela Tóxica Es sencillo Pero Si lleva Su frieguita Siempre Llevo dos días Haciéndolo Pero porque estaba Para el perro Entonces Primer paso Con pulimento Ya vieron ahí Todos los productos Segundo paso Con el azul Quitarraya Con este Y tercer paso Con Este Y el cuarto paso Pues ahorita Se los voy a mostrar Ahorita mi tóxica Me va a ayudar A retirar la cera Para que vean Lo que es bueno Y con la máquina En el volumen Número 3 O en la En la revolución Número 3 Yo tengo esta máquina Es Placantequer Este Del número 3 No le den mucho Porque Calientan la pintura Y se va Van a salir brujas Y se va a dañar Entonces Ya vieron como Lo estuve haciendo Ahorita les voy a enseñar Como le hago Acércate para que vean Yo le hago así Para abajo Para atrás Y para adelante Estasito No le hagan así Porque pues no va a funcionar Huella Das Me Número 3 Tal Fu Hu 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 Como cambia, ¿verdad? Y bien amigos, pues ya saben, la cera, esta es la cereza del pastel, es cera en aerosol de la banda Cars Motors, aquí voy a dejar sus redes sociales, su Instagram, y su Face, ahí pueden hacer pedidos y todo el rollo, eso como les dije se las mandaron a la tóxica para su auto, y pues ya las estamos usando, entonces es demasiado fácil de utilizar, solamente hay que echarle, hasta la llevo al aire. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, banda, pues así quedó ya, ahí quedó, y así queda un auto, pues ya con su pulida, con su mantenimiento se puede decir, para cuidar tu pintura, sacar brillo y quitar un poco de rayas. Bueno, por ahí ya lo estuvieron viendo, banda, de rayas y, no mames, sí quedó precioso la verdad. Lo bueno es que no sé, y vean nada más aquí, ojalá y que así estuviera de enano, güey, pero pues no, lástima que no lo puedo bajar tanto, pero a mí me hubiera gustado que hubiera quedado ahí y que no pegara. Entonces, bueno, y pues de una vez finalizamos el video. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, lo dejo con las tomas al final. ¿Algo que quieres agregar, muy tóxica? No, pues, ya se está viendo bien, 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 chido. No sé qué, qué, qué le falte. El banano dice que ya, pero pueden dar sugerencias también. Este, ya tenemos los rines, gracias, gracias nuevamente por lo del apoyo. Y ya está unido, ya lo bajamos, lo bajamos. Yo tengo que lo bajar a cuenta. Este, ¿qué más? El, la, el protector del volante no me gusta. Ya falta el protector del volante. Ajá, su sonidito todavía falta. La parrilla de aquí al frente que no me gusta tampoco. No, a mí tampoco no me gusta. Hay que cuadrar el frente, banda. Tuvo un pequeño impacto y no lo cuadraron, la verdad. Ahorita estuve viendo unos detalles ahí de pintura, no me gustó. Después vamos a corregirlos. Y hay que darle una pequeña cuadradita. Tiene un centímetro recorrido y no hace que cierre bien. O sea, hace que, pues, que cierre muy forzado. Entonces, ya le dije a mi hermano, nomás que ahorita estamos bien ocupados. Tratando de entregar una camioneta que ocupamos entregar. Y, eh, entregando eso ya voy a estar un poquito más despejado. Entonces, bueno, el próximo video yo ya lo tenía pensado. Bueno, te voy a, te le voy a meter algo de audio. Vamos a empezar ahorita con la voz. Y ya después, este, que haiga más agua. Ya le metemos el bajito. Un bajito, algo sencillo porque... O sea, de las bocinas que tú vendes. Las bocinas, exacto. Ah, para los que no sepan, yo vendo bocinas, banda. Mándenos un mensaje y por ahí les voy a estar dando cotizaciones. Eh, envío seguro, envío rápido y, eh, pues, sobre todo, pues, que es de buena marca, buena calidad. Ya vieron ahí, el tóxico es la marca que va a traer, Eleven Audio. Entonces, cualquier marca que ustedes necesiten, yo se las puedo conseguir sin problema alguno, banda. Entonces... Insonorizante. Insonorizante también. Detallado. Detallado. Culido. En las noches me vendo. En las noches. Vende cariño por las noches. Entonces... Una... Una placa bigotona por las noches. Es el banano. ¡Tómalos, tómalos! Entonces, bueno. Ahí está, banda. Próximo video, sonidito para el jetón. Por ahí ya la habían estado dejando en los comentarios. Y, eh... Dejen su... Su comentario. Dejen su me gusta. Y, eh... Pues, dejen su sugerencia. ¿Qué otra modificación les gustaría que le hiciéramos al Panther? ¡Suscríbete, tóxica! Hasta luego y nos vemos en el próximo video, banda. ¡Bye!